y ya que estos botones es para los lados y para arriba y para devolverlos y el de la mitad hay una máquina que se lo tiene pero ya no funciona pero este botón es para subir y bajar ya sea la mesa o ya sea esto pero como hasta el manual no funciona, no tiene ese motor ya que aquí toca manual, si lo tuviese, digamos la máquina ya si lo tiene y ya con esto lo que hace es subir y bajar el lápiz para que empiece a calentar a quemar allá ¿está el primero verifica las medidas o algo así? si a ver si acá tiene la capa de imprimir o... ¿quién? ¿usted tiene la capa de imprimir? no es cierto ¿y lo tengo que? ¿para imprimir acá no? ¿a dónde imprimir? eh... el almacén que se mantiene entre estos y es por el que se inventó esta máquina ¿no? ¿cómo? que se inventó esta vuelta ¿no? es la primera vez que llegue esta máquina yo quedé aterrado en el seno a la DJI a mí se me hace más chimba... ¿qué más se llama? CNC creo que la... ah sí, también la pillé allá pero solo... miren esa es la CNC esa es un poquito más compleja porque hay que... a todos los archivos incluirle digamos la medida de las presas y... y el orden en la que va a ir cada presa sí eso tiene varias... como varias secciones algo así es todo raro digamos estos botones así este para que sirve el rojo bueno esto es para cancelar el corte este es para comenzar... cancelar o pausar este es para... comenzarlo o pa... o... pausarlo sí eh... acá se puede medir pues como esto funciona miren si ve lo que dice acá digamos está utilizando 10 de velocidad y 50 de poder entonces yo puedo cuadrarle acá con este... la velocidad y el poder la velocidad y el poder sobre el corte mismo sí o sea yo podría modificar la velocidad acá y esto es un pulso que da... para medir desde donde va a comenzar entonces yo le digo si va a comenzar desde ahí yo oprimo este miren allá comienza un pulso miren allá miren allá miren allá si Te mandamos. Vale.